Hola y bienvenidos al Picalibro. Continuando con el video de cómo leer más y mejor, hoy les presento algunas técnicas. Estas técnicas van muy de la mano con el video anterior, es decir, con los principios, con los axiomas, pues con esos elementos necesarios antes de ponerte a leer que deberías de tener en cuenta para poder estimular este hábito. El primero, número uno, la técnica sandía. Seguramente has escuchado lo que se llama la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es un sistema de planificación de tiempo o de organización temporal. Se llama así porque el que la hizo o el que la inventó utilizó un reloj Pomodoro, un reloj de tomate de cocina y normalmente colocaba entre 15 minutos a 25 minutos. Es decir, hay muchas modalidades de esta técnica llamada Pomodoro, técnica del reloj de tomate. Y para explicarlo de forma muy simple, la forma más sencilla de hacerlo es colocando cuatro fracciones, en el video, en la imagen solo me entraron tres, cuatro fracciones de Pomodoros. Y se le dice, por ejemplo, un Pomodoro son 25 minutos de actividad más 5 minutos de receso o entretenimiento. Luego viene otro Pomodoro y los cinco minutos una vez terminado. Es decir, si tú sumas, tienes 50 minutos de actividad hecha más 10 minutos de relajamiento. Y por supuesto, la técnica más adecuada es la que más se estila, es utilizar cuatro Pomodoros por actividad diaria. Es decir, el equivalente muy cercano a dos horas o lo que es igual a dos horas académicas. Estoy hablando, por supuesto, son dos veces 50 minutos, es decir, 100 minutos. Faltan 20 minutos para llegar a las dos horas. Pero esos 20 minutos son fracciones de cinco minutos para entretenerte. Y cuando quiero decir entretenerte, quiere decir que te levantes, que vayas a la cocina, que consumas un café, que de repente revises algún WhatsApp, etcétera, etcétera. En mi experiencia muy personal, esta técnica no me sirve. Yo no utilizo la técnica de la fracción de 25 minutos, sino que la utilizo siempre mucho más larga y apenas utilizo dos fracciones. Digo, porque es más larga. Normalmente leo 50 minutos y eso sí lo coloco en tiempo. Y luego me tomo un descanso de 10 minutos. Esos 10 minutos lo aprovecho para hacerme un café normalmente. A veces leo el tweet y las noticias. Por eso que muchas veces ustedes verán que yo retuiteo a las cuatro y media de la mañana, a las cinco y media de la mañana, hora Venezuela, por supuesto. ¿Por qué? Porque normalmente me despierto a las cuatro y media de la mañana. Es mi horario casi fijo. Entre cuatro, cuatro y media, muy tardar cinco de la mañana estoy despierto. Entonces tengo dos horas en las cuales puedo leer cómodamente. Pero no siempre es así. Sí, por ejemplo, cuando mi hijo estaba en las escuelas presenciales, ya desde las 6.15 tenía que dedicarme a hacer el desayuno y a prepararlo ya para ir a la escuela. Entonces todo depende, por supuesto, de cómo es su horario, cómo es su día a día. Pero bueno, en general, la primera condición es colocar un fraccionamiento de tiempo en el cual no vas a hacer otra cosa, sino que leer. Yo de nuevo y repito, si te sirve la técnica Pomodoro, 20 fracciones de 25 minutos, excelente. No tienen que ser continuas. Puede ser 25, yo recomendaría dos Pomodoros, es decir, 50 minutos, 25 y 25 y luego otra actividad. Y luego en la noche, si no pudiste en la mañana, entonces otro 25 y 25. Y por cierto, en el momento en el que debes de leer, es otra técnica que tienes que aprender. Es decir, es importantísimo esta segunda técnica, el timing o lo que es igual el tiempo adecuado. Número dos, la técnica Rocio Durcal o por qué la costumbre es más fuerte que el amor. Esto es muy importante y tiene que ver con la selección del momento en que vas a leer. Tienes que seleccionar un momento en tu día para leer permanentemente y que esto sea hábito. Bien sea cuando te levantas, lees una hora o según utilices la técnica anterior, 45 minutos, 25 minutos, 15 minutos. No la recomiendo, pero bueno, puede intentarlo o una hora completa, 60 minutos, 50 minutos. Da igual, ya usted verá cómo lo hace. Pero lo importante es que ese momento del día se refiera siempre a la lectura. Vuelvo y repito, en mi caso que me paro muy temprano en la madrugada, normalmente ese es mi momento para hacerlo. Pero muchas veces no me levanto tan temprano en la mañana, si vengo agotado en el día o no dormí bien, entonces me despierto tarde. ¿Qué hago en ese caso? Leo, no, sigo con mi actividad diaria. En la noche sustituyo entonces las dos horas por una hora nocturna. Pero fíjense que o comienzo el día con la lectura o termino el día con la lectura. Siempre voy a terminar con menos lectura que al comienzo, porque tengo la energía full y pues al final ya uno no tiene tanta energía. Pero lo relevante o lo importante es que tengan que escoger ese momento. Mucha gente escoge momentos como el almuerzo para leer. Es el momento en el que leen o el baño. Es otro típico. Lo que pasa es que el baño puede ser cinco minutos o puede ser 15. Y vuelvo y repito, si utilizas la técnica anterior, la pomodoro, la sandía o será la zanahoria y le colocas 15 minutos solamente, pues entonces no es solamente ir al baño. Es ir al baño para avanzar en la lectura del libro que estoy pues leyendo o continuando. Entonces el concepto de esta segunda técnica tiene que ver con el timing, con la creación del momento. Y la creación del momento no es que en algún momento del día voy a leer dos horas. No, no, no. No te sirve. No puedes leer en la mañana, en la tarde, en la noche. No, no. Escoge un momento para hacerlo y sea eso reiteradamente. ¿Por qué? Porque se convierte en costumbre, en hábito. Y una cantante, pues que me quedé muy bien, decía que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor en este caso. Pero en este caso, al amor a la lectura. La costumbre es la base del hábito. ¿Y qué es la costumbre? La conducta reiterada en el tiempo. ¿Qué? Sobre todo cuando salgo de viaje o estoy ese día, tengo que hacer diligencias y voy a esperar en la cola. Es Kindle. Yo soy muy fan del Kindle. También utilizo mucho la tablet grande o la laptop para leer. Lo que no utilizo y yo no recomiendo es el celular. No solamente porque es mucho más pequeño, sino porque el celular tiene pues el concepto de normalmente buscar llamar la atención para que hagas otra actividad. Estoy hablando de redes sociales, de comunicaciones, etc. Ojo, puedes también colocar, si vas a usar el celular, colocarlo en modo avión. Es decir, evitar interrupciones por medios de conexión de internet o de conexión a internet. Sea como sea, esto tiene que ver con comodidad para ti. Particularmente a mí me gusta mucho hoy en día la lectura en los libros electrónicos porque amplío la letra. Es decir, necesito unos lentes un poco mayores para leer en los libros de papel y esos libros, esas lentes mayores, pues son más pesados. Así que me incomodan a la larga. Prefiero por ahora leer a través del Kindle. Solo y solo sí, pues no es una obra que particularmente me interese mucho. En caso contrario, me encanta más la lectura en medio impreso porque puedo grabar todas las reflexiones que tenga y porque efectivamente puedo volverlo a consultar. En el Kindle también se pueden colocar las notas, pero todo el mundo sabe que no es igual. No es lo mismo trabajar con las notas en el Kindle o en la laptop o en la tablet que escrito. Así es fácil. Pero en fin, lo que quiero decirte con esto es que escoge el mejor modo en que vas a hacer la lectura. De tal manera que no hay interrupciones. Esa es, vamos, la técnica de la cueva en silencio. Trata de buscar un medio que no te distraiga. El celular te va a extraer aunque no tengas conexión a internet porque tendrás juegos, tendrás fotos, tendrás videos, tendrás mensajes viejos, etc. Mi recomendación, no utilice el teléfono. Utiliza otros medios como los lectores digitales. El libro impreso para mí es la mejor opción. O en su defecto una laptop o una computadora o una tablet sin conexión a internet. Es decir, desconectate. La cuarta, y ya esto no es técnica, sino tiene que ver más con la condición para que las técnicas anteriores, sobre todo la 1 y la 2, funcionen. Enfócate en leer libros. Número 4. Técnica. La bolsa del súper no es una pesa. Mucha gente me dice, yo leo todos los días. Sí, ¿qué lees? Bueno, Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp. Ok, perfecto. Estás teniendo, son comunicaciones, que serían las redes sociales. Para leer requieres, pues, ir profundizando en la visión o en la historia que quiere contarte el autor o, pues, las reflexiones del mismo. Es decir, no es algo tan inmediato como las redes sociales. Es algo más bien mediato, lento. Eso es, creo que es muy importante que lo entiendan. La lectura es como una conversación a profundidad, lenta, no es rápida. Entonces, mi recomendación, para que desarrolle el hábito de la lectura, tienes que leer lo adecuado. Es decir, póngase a leer libros. Es como de repente si me dicen, yo quiero hacer ejercicio. Ah, bueno, aquí tiene unas pesas. No, no quiero pesas. Ah, bueno, aquí tiene unos aparatos. No, no quiero aparatos. Bueno, aquí tiene una barra fija y una parada. No, no quiero eso. ¿Y qué quiere? Alzar bolsas de supermercado. Y, bueno, tal vez te funcione porque tú vas al supermercado y caminas dos cuadras. Pero si quieres ejercicio, tal vez deberías enfocarte en otras herramientas que sean mejor para el ejercicio. No quiero decir con esto que caminar al supermercado y traer las bolsas de una a otra no sea un ejercicio físico, sino que tal vez haya mejor estructura del mismo. Y a esto me refiero con los libros. Son precisamente el hábito de lectura, precisamente son los libros la mejor forma de adentrarte en ese mundo. No las redes sociales, no el WhatsApp. Aunque, pensándolo bien, si tú haces una larga historia o historial de las comprensiones en WhatsApp, se puede sacar una novela. Recuerdo que he visto dos libros que se basaron en eso. La fórmula se agotó muy rápido. Es decir, ok, sirve como chiste, pero como libro realmente no es lo que uno está buscando en lectura. Pero bueno, independientemente que parezca algo profundo, mi recomendación es enfócate en leer libros. La quinta técnica tiene que ver con el de la diversidad. Es decir, no leas lo mismo. Lo mismo aplico. En la técnica uno, yo leo dos horas diarias, pero no leo dos horas diarias del mismo libro. Leo un libro, una hora, y un libro, otra hora. Mi recomendación entonces, la quinta sería, no tomes dos horas de lo mismo. Número cinco. Técnica el polilector. No te vuelvas de, si bien es necesario que la lectura sea una rutina, la rutina no tiene que ser el libro per se. Por eso es que puedes tener 20 libros leyendo al mismo tiempo y tú vas escogiendo qué libro vas a leer hoy. De repente el lunes vas a leer, no sé, economía, vas a leer administración porque empiezas tu jornada laboral. El martes vas a leer en inglés porque quieres refrescar un poco el idioma y para eso pues leerás una novela, un poeta o una reflexión en filosofía, crítica, etc. Y pues el miércoles ya cada uno verá cuentos y de repente pues ya no cuento, sino obra de teatro o filosofía o psicología o derecho. Vaya usted a saber qué es lo que le interesa a usted leer, pero ya es una cuestión que usted debe colocarse. O pues como efectivamente normalmente hago, pues agarro esos dos libros y trato de terminarlos toda la semana. Y por supuesto, siempre viene un tercer o cuarto libro atravesado en la semana o bueno, a veces incluso mucho más. Entonces es mi recomendación, normalmente no tomes el día para leer solo un libro, lee como mínimo dos libros. Bueno, es todo, son las técnicas que normalmente utilizo. Vuelvo y repito, no significa que te sirvan necesariamente a ti, pero tienes que tratar de llevarlas a tu realidad, a tu vida, a tu día a día. Y esto podría ayudarte a crear el hábito de lectura. Es todo por hoy. Quiero agradecer muchísimo a mis Patreons que apoyan al canal. Aquí vienen de seguidas. ¡Suscríbete! Y tú, ¿tienes alguna técnica que quieras compartir con nosotros para tratar de precisamente crear más hábito de lectura, leer más al día? Creo que dos horas es un número muy, muy bueno. Es casi el 10% del día. Y si les cuento el tiempo de dormir, pues es casi casi el 20% de un día activo dedicado a la lectura. Lo que recomiendo, porque deben de ver que la lectura no es una pérdida de tiempo. La lectura es ampliar lo que conoces conversando con los otros. Ese sería el concepto. Conversando, pues por supuesto, de forma profunda con alguien que estás leyendo o escuchándole la visión de la historia de alguien, que puede ser una historia, un cuento, una novela, etc. Bueno, ahora sí me despido. No se lo olviden visitar mis dos canales secundarios, Capitán Cultura y el Picalibro Live, donde hago recortes de en vivos que hago en otras redes sociales. Igualmente, ya YouTube está colocando por acá dos videos que te agradecería si te quieres apoyar al canal, que vayas y continúes viendo qué otro contenido tiene este canal. Igualmente, si no estás suscrito, que te suscribas, que le des manito arriba, que le das la campanita para que te notifique si es que alguna vez te notifican de que hay un video nuevo. Y en fin, agradecerte porque estés aquí. Recuerda, no dejes que otro piense por ti. Sa, pere, aude, menos estado y menos impuesto necesario. Y hasta luego.